Este viernes la Dirección General Deportiva de la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer la lista preliminar de jugadores para la Copa Oro, en la que se incluye el delantero de Rayados de Monterrey, Rogelio Funes Mori, y el atacante de Los Ángeles Galaxy, Javier Chicharito Hernández. La prelista incluye 60 jugadores que podrán ser convocados al torneo de la CONCACAF, que se llevará a cabo del 10 de julio al 1 de agosto en Estados Unidos, y que podría marcar el regreso de Chicharito a la selección mexicana o la participación del naturalizado Rogelio Funes Mori, quien recibió sus documentos oficiales en días pasados. La lista final se dará a conocer el 1 de julio.